Buenas tardes, es un honor poderos presentar el XX Congreso Internacional INFAZ que celebraremos en vuestro país, en Rusia, el día 25, 26, 27 y 28 de abril del 2013. INFAZ es una asociación internacional de psicólogos de España, Portugal, Francia y ahora de muchísimos compañeros también soviéticos que vais a participar muy amablemente con nosotros. Participaremos presentando comunicaciones, ponencias, conferencias, pero sobre todo vamos a ir a Moscú a recibir todas vuestras sabias aportaciones en la psicología del siglo XXI y las perspectivas de futuro. Es el XX Congreso. Hemos celebrado congresos en Roma, en Lisboa, en España, en Turín, en media Europa, pero nunca habíamos salido de la cuenca mediterránea. Ahora lo vamos a hacer en Moscú. Para nosotros es un honor invitaros a participar a todos en nuestro XX Congreso Internacional que celebraremos en Moscú a finales de abril, primeros de mayo. Muchas gracias.